Ha realizado un muy emotivo video y se trata de reflejar la obra que queda de nuestro pintor histórico, del chino, para ponerlo en consideración y la gente pueda adquirir sus obras y pueda de esta manera ayudar en este duro momento que está pasando. El amigo chino Ludoña está atravesando una enfermedad que es muy difícil, que afecta a toda la familia, que es el Alzheimer, y bueno, sin duda que necesitan la posibilidad de vender sus obras para tratar de ayudar en este momento. Pero está en Villa Merced, en la casa de su hija, entiendo que este fin de semana ha estado internado, muy grave, pero por suerte ha zafado. Y bueno, la lucha ha luchado primero contra la diabetes, le quitó la vista, le imposibilitó seguir pintando. Y bueno, después se le declaró un Alzheimer que fue terminando con su conciencia y bueno, está atravesando una etapa muy difícil de esta enfermedad. Y por eso la movida necesaria para poder ayudar a la familia que está pasando un momento muy duro. Acá el NEXT vendió a ser Adriana, que me comentó un poco de la situación y de la propuesta que ella quería hacer junto con Emma. Y simplemente fue como un granito de ayuda, de colaborar y un poquito de solidaridad de mi parte, desde la medida que pude hacerlo. Tomó un poco de registro de sus trabajos y de sus obras y armar ese videodito para poder difundirlo y ver si podíamos lograr el objetivo de ayudarlo a Chile. Así que simplemente fue como una cuota de solidaridad de mi parte. Cuando me junté con ellos por primera vez a hablar de esto, lo primero que les planteé es esto, que estaba haciendo algo para alguien que no conocía y fue como interesante porque a la larga vas viendo las evoluciones de parte de gente de acá del pueblo, de la ciudad, perdón, y ahí te das cuenta lo importante que fue y el sello que dejó acá en la ciudad. Entonces, a mí la verdad que me cuenten los chicos y me comenten los comentarios, las evoluciones que van recibiendo y que les haya generado un poquito de emoción ese video, es como que me agarra un poco de piel y gallina personalmente porque voy a decir, ahí está el resultado de todos sus trabajos y de la personalidad de él que dejó acá marcado en Villa. Así que sí, es como que me da un poquito de orgullo de haber podido ayudar y participar, haber colaborado en algo en esto. A través de lo que me comentó Emma, me puse a su disposición y ahí se me vinieron a la mente Bachi y Flor y bueno, esto fue un trabajo con el equipo y el fin fue ayudar al gran chino querido. Así que bueno, en eso estamos. Bueno, las personas que quieran adquirir alguna de sus obras, ¿qué es lo que tienen que hacer, Adrián? Bueno, pueden contactarse al 3573 40 08 23 y bueno, pasar, las obras están en mi casa y bueno, pueden venir a verlas. Cada una está evaluada con el precio que Emma dispuso y bueno, el fin es recaudar dinero para chino. Son 14 obras las que quedaron, pero bueno, tienen muchas más. Bien, las que están aquí en exposición. Las que están en exposición son 14. Y se levantaban temprano, vamos a decir. Primero pasaba al bar también, después del desayuno. Allá estaba con los chicos amigos y bueno, después salía a hacer algún mandadito, una bicicleteada, porque le habían recomendado hacer bicicleta diariamente, que ya últimamente con poca visión ya todos estábamos bastante asustados, que no lo veíamos, ¿viste? Porque ya no estaba bien al no ver. Y después todo dedicado a la pintura. A la tarde sobre todo, a la hora de la siesta, se levantaba temprano porque se comía temprano, almorzaba temprano. Hacía una pequeña siesta y después pasaba para allá. Mientras estuvo en esa etapa, ya que fue ya lo último, ¿viste? Y entonces, porque si no antes, trabajó mucho como pintor con el padre. ¿Ha dejado su sello, como decíamos recién, su nombre plasmado en cada una de las pinturas? Sí, cómo no. En distintos lugares, distintos departamentos, vamos a decir, se iba, claro, Pascana, Villamaría, Justiniano, Justiniano Poce. Justiniano, Allende Poce. Sí, Calchino Oeste también y Luque, la de Luque. Yo lo tuve en los dos últimos años que pude más o menos estar así, pero ya se hacía muy difícil. Entonces, cuando vino la hija, vio medio deteriorado que estaba su organismo y que no tenía ganas de comer casi y ya no se hacía nada tampoco. Yo, aunque sea, le hacía un bife, pero ya no quería nada. No quería, quería comer, pero sin hacer él nada, ¿viste? Por eso, justamente, se ha puesto a bajos precios, porque estas obras... Son obras hermosas. ...más grandes, más altas, quiero decir, pero pasa que la época en que estamos está muy difícil. Y entonces, queríamos, hablaba yo también con esta chiquita y con el Bachima, que es el que más me puede secundar por los precios. Así que por eso quedamos en esa... Gracias. 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 Gracias.